Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tum Taira, Tum Turumá Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tum Taira, Tum Turumá Tum Taira, Tum Turumá Tum Taira, Tum Turumá Hum Tum Turumá